Cumbia Fui tu sueño y desperté Como un espejismo que se desvanece con el viento Cómo puedes seguir si ya no estás Cómo continuar sin tu mirar Hoy prefiero Instagram Del vez que continuar así Morir de amor Porque morir de amor Revivir Morir de amor Incluso de lo que siento Morir de amor Vivir por mí Y morir de amor, mi último aliento Siento desgarrar mi corazón, siento como se quebra mi voz Busco tu mirar dentro de mi alma y ya no encuentro calma ¿Cómo es que me vine a enamorar de un ángel sin dulce de mortal? Por la noche no tengo respiro, quiero estar contigo ¿Cómo puedes seguir si ya no estás? ¿Cómo continuar sin tu mirar? Hoy prefiero antes de continuar así Morir de amor, morir de amor, revivir, morir de amor Después de lo que siento, morir de amor, revivir, morir de amor Y morir de amor, revivir, morir de amor Morir de amor, revivir, morir de amor Morir de amor, revivir, morir de amor Mi último aliento Descubrí que el amor, revivir, morir de amor No la razón, estoy loco por tu amor Descubrí que el amor, mi amor, no tiene fronteras Por el corazón, bombón, late y desespera Descubrí que el amor, mi amor, no tiene fronteras Por el corazón, bombón, late y desespera Ay, tengo miedo de sufrir Ay, tengo miedo de sufrir, mi alma pertenece a ti Desde el día que tu amor, para mí es una obsesión No puedo disimular, nada soy si tú no estás Dame la oportunidad de poderte conquistar Descubrí que el amor, mi amor, no tiene fronteras Cuando el corazón, bombón, late y desespera Ay, descubrí que el amor, mi amor, no tiene fronteras Cuando el corazón, bombón, late y desespera Ay Sigo vivo y muero por tu amor Oh, eh, oh Desde que te vi es tu obsesión Oh, eh, oh Por ti late fuerte el corazón Oh, eh, oh Conquistar que es mi única ilusión Oh, oh, oh ¡Súbele! Descubrí que el amor, mi amor, no tiene fronteras Cuando el corazón, bombón, late y desespera Ay, descubrí que el amor, mi amor, no tiene fronteras Cuando el corazón, bombón, late y desespera Ay, descubrí que el amor, mi amor, no tiene fronteras Cuando el corazón, bombón, late y desespera Ay, descubrí que el amor, mi amor, no tiene fronteras Amor, nos dio entre tus pelos Cuando el corazón Pumulate y desespera ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡La Roca! ¡La Roca! Hoy, mi amor, estoy Destruzado en ocho pedazos Voy juntando los pedazos Que me ayuden a seguir Sigo sin dormir Cada cara es una herida Voy buscando la salida No puedo escapar de ti Siento rabia y sangra mi ilusión Por haber querido tanto Hoy mi mundo en la de llantos Naufragando por tu amor Hoy yo debo decir El amor es un juego Para ti Donde no existen reglas para herir El amor es un juego La verdad Me está haciendo daño una vez más El amor es un juego Para ti Donde no existen reglas para herir El amor es un juego La verdad Me está haciendo daño una vez más De que no existen reglas para herir No existen reglas para herir No existen reglas para herir enamorado, aún sigo pensando en ti muero en recordar que ya no es Dios en mi vida cada noche es mi agonía, ya no quiero despertar siento rabia y sangre a mi visión por haber querido tanto hoy mi mundo da de llantos, naufragando por tu amor y hoy yo debo decir, el amor es un juego para ti donde no existen reglas para herir el amor es un juego, la verdad, me está haciendo daño una vez más el amor es un juego para ti, donde no existen reglas para herir el amor es un juego, la verdad, me está haciendo daño una vez más Sé que tú me haces mal Sé que tú me haces mal El amor es un juego para ti Donde existen reglas para herir El amor es un juego, la verdad Me está haciendo daño una vez más El amor es un juego para ti Donde existen reglas para herir El amor es un juego, la verdad Me está haciendo daño una vez más Sé que tú me haces mal La Roca La Roca Fue en aquella fiesta que me la encontré Ella me miraba, yo me pregunté Si ella aceptaría algo de beber Pero ella me quería comer Como se movía, era el infernal Sus ojos bruchaban en la oscuridad En su telearaña me quiso trapar Y ya no me pude escapar Baila Parece que se quiebra Como araña Como araña te espera Y te va a devorar Baila Parece que se quiebra Le dice mi vida negra Y no te deja escapar Fue en aquella fiesta que me la encontré Ella me miraba, yo me pregunté Si ella aceptaría algo de beber Pero ella me quería comer Como se movía, era el infernal Sus ojos bruchaban en la oscuridad En su telearaña me quiso trapar Y ya no me pude escapar Baila Parece que se quiebra Como araña te espera Y te va a devorar Baila Parece que se quiebra Le dice mi vida negra Y no te deja escapar Baila Parece que se quiebra Como araña te espera Y te va a devorar Baila Parece que se quiebra Le dice mi vida negra Y no te deja escapar Baila Parece que se quiebra Como araña te espera Como araña te espera Y te va a devorar Baila Parece que se quiebra Le dice mi vida negra Y no te deja escapar La roca La roca La roca Te extraño Te extraño Te necesito He venido mi amor A buscar tu corazón Porque mi vida Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mi 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 He venido mi amor, a buscar tu corazón, porque mi vida sin tu amor ya no tiene sentido Quiero que vuelvas a mi, y desde que no estas aquí, ya no puedo vivir sin ti amor Regresa a mi, te quiero, quiero que vuelvas a mi Tu eres mi mundo entero, quiero que vuelvas a mi, mi amor aquí te espero Quiero que vuelvas a mi, quiero que no vuelvas Quiero que vuelvas a mi, yo sin tu amor me muero Desde que te has ido, me siento vacío, no tiene sentido mi vida sin ti Me encuentro perdido, solo te pido amor Regresa a mi, te quiero Quiero que vuelvas a mi, tu eres mi mundo entero Quiero que vuelvas a mi, mi amor aquí te espero Quiero que vuelvas a mi, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mi, yo sin tu amor me muero Quiero que vuelvas a mi, quiero que vuelvas a mi, yo sin tu amor me muero Vamos a bailar un ritmo sin igual que cuando tu lo bailes ya no podrás parar Y juntos en la fiesta prepárate a quitar porque es muy pegadizo y pronto ya verás Con movimiento de la cintura y las manos que golpean al compás Te lleva al borde de la locura a prepararse que la fiesta va a empezar Moviendo la cintura para ti, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás las manos al compás Moviendo la cintura para ti, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás las manos al compás Vamos a bailar un ritmo sin igual que cuando tu lo bailes ya no podrás parar Y juntos en la fiesta prepárate a quitar porque es muy pegadizo y pronto ya verás Con movimiento de la cintura y las manos que golpean al compás Te lleva al borde de la locura a prepararse que la fiesta va a empezar Moviendo la cintura para ti, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás las manos al compás Moviendo la cintura para ti, moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás las manos al compás Moviendo la cintura para aquí Moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás Las manos a compás Moviendo la cintura para aquí Moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás Las manos a compás Vamos a bailar un ritmo sin igual Que cuando tú lo bailes ya no puedas parar Y juntos en la fiesta prepárate a quitar Porque es muy pegadizo y pronto ya verás Con movimiento de la cintura Y las manos que golpean al compás Se lleva al borde de la locura A prepararse que la fiesta va a empezar Moviendo la cintura para aquí Moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás Las manos a compás Moviendo la cintura para aquí Moviendo la cintura para allá Moviendo hacia adelante y hacia atrás Las manos a compás Moviendo hacia adelante y hacia atrás Moviendo hacia adelante y hacia atrás Alguien el indio, en busca de una muchacha Cuidado nena, mira que te baja la cha Alguien el indio, en busca de una muchacha Cuidado nena, mira que te baja la cha Cuidado nena, el indio ya está acá Se escapó de la aldea y está loco por bailar Cuídate nena, si te lo encontrás Que al indio es peligroso si vos no sabes bailar Alguien el indio, en busca de una muchacha Alguien el indio, en busca de una muchacha Cuidado nena, mira que te baja la cha Alguien el indio, en busca de una muchacha Cuidado nena, mira que te baja la cha Alguien el indio, en busca de una muchacha Cuidado nena, mira que te baja la cha Cuidado nena, el indio ya está acá Se escapó de la aldea y está loco por bailar Cuídate nena, si te lo encontrás Que al indio es peligroso si vos no sabes bailar Se metió en la disco a bailar Alguien el indio, en busca de una muchacha Y después de tanto buscar Alguien el indio, en busca de una muchacha Cuidado nena, mira que te baja la cha Alguien el indio, en busca de una muchacha Cuidado nena, mira que te baja la cha Cuidado nena, el indio ya está acá Se escapó de la aldea y está loco por bailar Cuídate nena, si te lo encontrás Que al indio es peligroso si vos no sabes bailar Alguien el indio, en busca de una muchacha Alguien el indio, en busca de una muchacha Alguien el indio, en busca de una muchacha La roca Y dice Suelta, 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 suelta el gol La roca Y dice Cada vez que pongo bien la discoteca Miro para arriba y no quiero matar Pala con cadencia casi peligrosa Cuando empieza no puede parar Con su movimiento siempre me provoca Mis ojos no pueden dejar de plegar Sabe de memoria pasos de la roca No hay canción que no pueda bailar Mueve, mueve Y me te alucina Mueve, mueve No puede parar Mueve, mueve Pura adrenalina Puebla de la tarima Tierra Mueve, mueve Y me te alucina Mueve, mueve No puede parar Mueve, mueve Pura adrenalina Puebla de la tarima Tierra, tierra, tierra Mueve, mueve Suelta, suelta, suelta el gol No puede parar Mueve, mueve Pura adrenalina Tierra, 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 tierra Mueve, mueve Y me te alucina Mueve, mueve No puede parar Mueve, mueve Pura adrenalina Tierra, 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 tierra Mueve, mueve Y me alucina Y me alucina Baila Y no puede parar Mueve, mueve Mi mente alucina Mueve, mueve No puede parar Mueve, mueve Pura adrenalina Puebla de la tarima Tierra, tierra Mueve, mueve Mi mente alucina Mueve, mueve No puede parar Mueve, mueve Pura adrenalina Puebla de la tarima Tierra, tierra, tierra Música Cuando baila esa morena pienso que mi piel se quema Cuando mueve las caderas la pista comienza a arder Cuando baila esa morena que sin cuando se menea Yo olvido todas mis penas, ella me hace enloquecer Este es el baile de la morena que cuando baila se quema Ella comienza bailando, va a calentar y se va a quemar El baile de la morena que cuando baila se quema El baile de la morena que es cosa buena para bailar Cuando baila esa morena, se guisla ya no hay quien pueda La gente se desespera, no se puede controlar Cuando baila esa morena que sin cuando se menea Corre fuego por mis venas, ella me hace enloquecer La morena baila con gotas agua y no se la acerque, se va a quemar Tírate la pista, no esperes más, aquí está la roca, se va a matar Porque todo el mundo, todo el mundo ya está bailando Con este ritmo que te provoca, move tu cuerpo, aquí está la roca Este es el baile de la morena que cuando baila se quema Ella comienza bailando, va a calentar y se va a quemar El baile de la morena que cuando baila se quema El baile de la morena que es cosa buena para bailar Baila la morena El ritmo que suena Baila la morena Preparate, te te va a quemar Este es el baile de la morena que cuando baila se quema Ella comienza bailando, va a calentar y se va a quemar El baile de la morena que cuando baila se quema El baile de la morena que es cosa buena para bailar Este es el baile de la morena que cuando baila se quema Ella comienza bailando, va a calentar y se va a quemar El baile de la morena que cuando baila se quema El baile de la morena que es cosa buena para bailar ¡La Roca! ¡Lajo! ¿Qué quieres que te diga? Yo ando volando y si no, escucha, escucha la que se viene Hoy es viernes y salgo a matar, tengo todo preparado Soy un winner, todo bien flañé y de mí no me escapé Ella queda mirando TV, pobrecita ni sospecha La rebaña es la oveja más fiel, soy bandido, soy el rey Tener cuidado, flanco no se atarjil Ella espera, vos te vas y no se acuesta a dormir Tener cuidado, flanco no se atarjil Ella espera, vos te vas y no se acuesta a dormir Yo de fiesta hasta el amanecer, la verdad es que ando volando Soy un ave, soy un bicho cruel, mientras duerme mi mujer Tener cuidado, flanco no se atarjil Ella espera, vos te vas y no se acuesta a dormir Tener cuidado, que no sos tan feroz Porque tu caperucita está con el cazador Tener cuidado, flanco no se atarjil Ella espera, vos te vas y no se acuesta a dormir Tener cuidado, que no sos tan feroz Porque tu caperucita está con el cazador La Roca Ahora si, de lo bueno a lo mejor Si a vos te gusta, a mi me encanta Asesina, subatelo Asesíname, subúdeme Pero no me ignores bien Estirame, subúdeme Sabes que muero a tus pies Asesíname, subúdeme Llévame al infierno de tu cuerpo y de tu piel Tú ves que al mal mi ser Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar Ya me cansé de tanto mal Asesinaste al verbo amar Me haces reír, me haces llorar Ya estoy cansado de sufrir Corro y no encuentro a donde ir No soy culpable de tu ayer No me compares, no soy él Asesíname, subúdeme Pero no me ignores bien Estirame, subúdeme Sabes que muero a tus pies Asesíname, subúdeme Llévame al infierno de tu cuerpo y de tu piel Tú ves que al mal mi ser Cuando te invade el dolor Buscas refugio en el alcohol Y a poco pierdes el control Cambiando sexo por amor Y cuando empieza a amanecer Vuelven fantasmas del ayer Que se apoderan de tu ser Cuando vacío hace tener Asesíname, subúdeme Pero no me ignores bien Estirame, subúdeme Sabes que muero a tus pies Asesíname, subúdeme Llévame al infierno de tu cuerpo y de tu piel Tú ves que al mal mi ser Me lastima verte mal Tus lágrimas saben azar Tu corazón no encuentra paz Solo vacío y soledad En cambio yo te haré sentir Que el universo es para ti Te daré ganas de soñar Seré tu luz, tu despertar Asesíname, subúdeme ¡Suscríbete! 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 Música Rica fruta prohibida, tú estás ganándome la vida Lo que te dé, lo que te pidas, siempre tienes mucho más Rica fruta prohibida, tú eres el lector de mi vida Eres mi noche, eres mi día y siempre estás pidiendo más Como una fruta prohibida, que va arrasando mi vida Como un pecado mortal, que me muero por probar Como un erixi de mal, siempre estás pidiendo más Sin ella no sé vivir, esto es lo que es para mí Rica fruta prohibida, tú estás ganándome la vida Lo que te dé, lo que te pidas, siempre tienes mucho más Rica fruta prohibida, tú eres el lector de mi vida Eres mi noche, eres mi día y siempre estás pidiendo más Rica fruta prohibida, tú eres el lector de mi vida Rica fruta prohibida, tú eres el lector de mi vida Lo que te dé, lo que te pidas, siempre tienes mucho más Rica fruta prohibida, tú eres el lector de mi vida Eres mi noche, eres mi día y siempre estás pidiendo más Rica fruta prohibida, tú estás ganándome la vida Rica fruta prohibida, tú eres el lector de mi vida Rica fruta prohibida, tú eres el lector de mi vida No permitas que este amor se haga pedazos hoy No permitas que tu piel sangre en mis brazos, no No dejes que la rutina amor, sea siempre la que contamina No te alejes de mi piel, la amada mía No permitas que este sueño se haga grisas hoy No conviertas nuestras llamas en cenizas, no Déjame llevarte al cielo amor, que un ángel te acaricia el pelo Y entre nubes de algodón, gritaré te quiero Por ti, no me hacen falta palabras Y es por ti, que estás sanando mi alma Y es por ti, si mi nada siento, me falta el aliento Si vivo, despido, es por ti No permitas que esta historia se repita de hoy Juntaré tus sueños rotos y te haré el amor Prometo llenar tu cuerpo amor, con besos, ángelos de un cuento Y que al fin te escuras todo lo que siento Por ti, no me hacen falta palabras Y es por ti, que estás sanando mi alma Y es por ti, si mi nada siento, me falta el aliento Si vivo, despido, es por ti No me siento pensar, que el sueño ha terminado No puedo seguir, si no estás a mi lado Mi vida sin ti, no respiro No puedo sin ti, no respiro Por ti, no me hacen falta palabras Y es por ti, que estás sanando mi alma Y es por ti, si mi nada siento, me falta el aliento Si vivo, despido, es por ti La Roca La Roca Rescúdame Tengo el alma herida Rescúdame No encuentro salida, mi niña Rescátame Te juro, no puedo olvidarme de ti Y no, no Rescúdame Tengo el alma herida Rescúdame No encuentro salida, mi niña Rescúdame Rescúdame Te juro, no puedo olvidarme de ti Y no, no Como me cuesta seguir, si no estás a mi lado Me duele pensar que estás en mi pasado No puedo vivir No puedo vivir No puedo seguir Viviendo sin ti Sin ti, soy como una estrella Perdiendo su luz Perdiendo su luz Te juro, no puedo cargar Rescúdame Rescúdame Te juro, no puedo olvidarme de ti Y no, no Me siento triste Payaso, simple equilibrista Te imploro, regresa Dice un pacto, insista No puedo volar Si te deje de soñar Me duele hasta respirar Sin ti, soy como una estrella Perdiendo su luz Te juro, no puedo cargar La cruz Me desespero al pensar Que me has dejado de amar Quiero volverlo a intentar Rescúdame Tengo el alma herida Rescúdame Y no encuentro salida a venir Rescúdame Te juro, no puedo olvidarme de ti Y no, no Rescúdame Tengo el alma herida Rescúdame Y no encuentro salida a venir Rescúdame Y te juro, no puedo olvidarme de ti Y no, no Tengo el alma herida Rescúdame Y no encuentro salida a venir Rescúdame Te juro, no puedo olvidarme de ti Y no, no Rescúdame Tengo el alma herida Rescúdame Tengo el alma herida Y no encuentro salida a venir Rescúdame Y te juro, no puedo olvidarme de ti Y no, no 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 No, no